Hoy hemos visto una herramienta que es capaz de localizar el correo de cualquier persona de manera totalmente legal, personas como desde Carlos Slim a Elion Musk, el correo validado y hemos visto también la forma de generar un copy para nuestro email que realmente sea un mail vendedor. Pero desde el asunto hasta el cuerpo de nuestro mail van a estar redactados de una manera que vamos a incrementar la tasa de apertura. Un mail tiene aproximadamente una tasa de apertura del 10%, con las herramientas que hemos visto vamos a lograr una tasa de apertura del 40% y el reto de esta semana es precisamente que busquen 15 prospectos que hayan tenido mucha dificultad o problemas para conseguir esos datos o que directamente no hayan podido hacerlo. Con esta herramienta los van a hallar y van a enviar esos 15 mensajes y queremos ver cuál es la tasa, no solo de respuesta, sino incluso la tasa de conversión que logran con esos 15 prospectos. Gracias. Gracias.